¡Hola, hola! Soy SuficionRider y hoy nos vemos en otro video de Warframe, que les hablaré del... Tutorial Avanzado de KidGuns. Sí, el tutorial avanzado de KidGuns. Ojalá ya hayan visto el básico donde expliqué todos los detallitos y cosas esenciales que han de saber, porque no vamos a entrar directamente en eso y vamos a ir directamente para Endgame. Así que, bueno, voy mostrando un poco lo que son las KidGuns. Este, bueno, no voy a explicar todo en detalle, pero voy a decirlo que hay ciertas ventajas que tiene una KidGun. Este, una KidGun tiene dos Arcanos en lugar de uno. Exactamente eso. Los Arcanos dan una cierta ventaja muy prometedora. Este, de... Y obviamente, para poder competir con las armas de Endgame, necesitamos nuestro Adrietado. Sí, necesitamos un Adrietado. Este, de... Sí, el Adrietado no se preocupen, es muy fácil de adquirir. Pero primero vamos a hablar de los Arcanos. Este, de... Existen dos tipos de Arcanos. Este, están los de Netralis y están los de Fortuna. Así que, vamos directamente a mostrarles dónde están los de Fortuna. En caso que ya hayan visto el básico, este, pueden adelantar un poquito en esto. Pero bueno, de todos modos, lo voy a seguir mostrando porque es vital, de vital importancia. Así que, nos vamos a Fortuna rápidamente y les muestro dónde tener los Arcanos de Fortuna. Y les voy a explicar qué hacen cada uno. Así que, vamos para allá. Bueno, llegando a Fortuna, nos vamos a ir donde armamos nuestras Kid Guns. Y vamos a ir a ver lo de los Arcanos directamente. En Mercancía. Una vez llegado a Fortuna, hablamos con el vendedor de las Kid Guns, como siempre. Y obviamente, esto te las vende por... Este, de reputación. Está lo que es la Buscador Prats, que es una habilidad legendaria. Esta no sirve mucho en lugares cerrados, porque ya lo he estado probando. Este, cuando disparas, cuando disparas a la cabeza, salen proyectiles que buscan hacer headshots a los enemigos. Esto sirve más en lugares abiertos. El proyectil cat, eficiencia de habilidad, fuerza de habilidad. O sea, esto en asesinato tiro a la cabeza. Nos fortalece el Warframe. Lo cual es, para los que usen ese estilo de juego, es muy útil para ustedes. Está también lo que es, este, de la recarga de batería. Esto, por lo que entiendo, es un cargador que... Así, su Kid Gun ya no tiene balas. Prácticamente, es como una barra que se regenera y simplemente... Carga más rápido el arma. O sea, balas infinitas. Y este, obviamente, presión mientras estás en el aire. No le veo otra cosa a esta habilidad legendaria. Pero yo tengo más que nada este... Este de más enfocado en estas tres de acá. En caso de que ustedes usen como ejemplo a Zephyr... Bueno, usar esta. Pero no veo muchos Warframe que usen elevación pads. Está lo de... La de recargas más rápido. Este, de eficiencia de habilidad y fuerza de habilidad por cuatro segundos. Y los proyectiles que hacen tiros a la cabeza. Esos son los arcanos de fortuna. Muy fáciles de encontrar. Ahora, vamos a ir por los de Netralis. Que eso sí... Esos... Bueno, esos no te los muestran muy fácilmente. ¿Pon? Yo intento de bajar a esta habilidad. Bueno, llegando a Netralis. Este, van a pensar. Vamos a ir con el herrero. Pero, lo siento. El herrero no nos vende. No nos vende los arcanos. Así que vamos a ir a hablar con Big Mama. Que es la que nos dan los contratos. Y aquí es donde vamos a encontrar los arcanos para las Kid Guns. Sí, no son las misiones normales. Son las misiones de bóveda que nos dan los arcanos. Y son los que nos dan lo que son este teorema de contagio. Prácticamente los arcanos de Netralis son arcanos elementales. Así van a ver que están todos son diferentes dependiendo el nivel de dificultad que ustedes agarren. Este, y va cambiando, va variando este, de las recompensas día a día. Pero bueno, son elementales. Son cuatro elementos. Hielo, fuego, electricidad y tóxico. El de tóxico matas a un enemigo y deja una niebla de veneno. El de hielo hace lo mismo pero de los alenta. Bueno, una niebla de congelación. Los da lenta, no los congela. Este, de fuego, deja minas. Y el de rayos, que considero que es el mejor. Hace un pilar de rayos que se va expandiendo y va electrificando a los enemigos. Esos son para los contratos de bóveda. Donde vas a encontrar los arcanos para las kit guns. En los contratos de bóveda. Así que, bueno, ya salimos de los temas de los arcanos. Porque son nuestras habilidades legendarias de nuestras armas. Y es nuestro arcano adicional. Bueno, ahora que ya les mostré donde se obtienen los arcanos. Que es prácticamente nuestra ventaja sobre las otras armas normales. Este, de, hay que conseguir lo que son los mods adrietados. Los mods adrietados nos dan una ventaja descomunal. Este, de, porque lo necesitamos. Unas que otras a veces no lo necesitamos tanto. Pero igualmente es bueno tener uno. Este, de, no son fáciles. Más, este, súper difíciles de conseguir como los demás. Tal como las SOS. La gente no les da tanto valor. Y, bueno, los vende más baratos que lo normal. Van entre 5 a 10 platinos. Obviamente están a veces sobrevalorados entre 15 y 20. Pero, por lo general, yo me compré mis mods adrietados de kit guns a 5 platinos. Este, de 10 a lo mucho. Y yo aconsejo que se consigan los, este, de mods adrietados. De sus kit guns. O de la kit gun que ustedes quieren. Este, de... Ok, vamos a pasar donde consigo de manera gratis. Este, de, de... Existen diferentes lugares donde pueden comprar kit guns. Eh, bueno, el mod adrietado de la kit gun. Uno sería la prisión de Nihilis. Que se compra en la tienda de Nora. Este, de la mazmorra de Nihil. Pueden conseguir adrietados de kit guns. Aquí es un lugar donde pueden conseguir gratis. Otro sería ir en la tierra. En Estela de Hierro. Este, de... Después de acabar lo que es, este, de... La campaña de Harrow. Estela de Hierro les va a regalar hasta dos mods adrietados random. Pueden comprar dos adrietados random. Ahí pueden conseguirlo. Este, de... También pueden probar con Tenshin Han. Bueno, Tenshin en el conclave. Semanalmente, este, de... Semanalmente él va a vender cosas. Y a veces te vende específicamente mods adrietados. O sea, de escopeta, rifle, ideso o kit guns. O sea, ahí puedes comprar directamente con esencia de acero. Este, de... O simplemente hacer como yo que los compras cinco o diez. Platinos, este, de los mods adrietados directamente. Este, de... No compren mods adrietados ya hechos. A menos que tengan muy buen efectos. Este, de... Pero obviamente, que hay que buscar en los mods, este, de adrietados. Esto va a determinar mucho si ustedes quieren, este, de maximizar un arma con lo mejor que puedan. Este, de... Vamos a irnos a kit gun. Y les voy mostrando que es lo que necesitan buscar en sus mods adrietados. Más que nada. Aquí no es tan estricto como las SOS. Que específicamente tienen que buscar trítico o probabilidad de estado. Para si no, es basura. Este, de aquí puedes irte por, bueno, probabilidad de trítica o estado. O irte con puro daño. Este, de... Les voy mostrando que actualmente este, este... Tengo daño, probabilidad de trítica y daño de fuego. Este, yo tengo daño trítico, probabilidad de trítica y multisparo. Eso sí fue de mucha suerte. Pero, a diferencia de otras, este es muy diferente. Esta es, este, de daño con daño de frío. Pero, como pueden ver, es mucho daño. Doscientos sesenta. O sea, esa puede reemplazar un mod principal. Y, aparte, tiene daño de frío. O sea, me puedo hacer viral y me ahorra dos mods. Por ejemplo, pueden armarse un arma... Ya, bueno, ya saben qué tipos de arma hay. Como Kid Guns, Yasu, como un So. Es, probabilidad de estado. Hay armas de probabilidad de estado. Y hay armas de probabilidad de trítico. Y hay armas híbridas. Este, de... Por lo general, una persona solo se va por un cierto tipo. Pero recuerden, no es la So. No es como la... No es la So. Es Kid Gun. Y tiene que ver qué tipo de armas están armando. Por ejemplo, si esa arma tiene mucha cadencia. O sea, pueden irse por trítico o estado. Y está bien. No puede... No es muy conveniente hacerse híbrida. Porque tienen mucha cadencia de fuego. Y pueden irse con poca probabilidad de trítica. Y van a ser trítico. O van a tener poca probabilidad de estado. Y van a ser probabilidad de estado igualmente. O sea, tienen que estar checando esos detalles. Y... Y obviamente, las armas que tienen este de poca cadencia. Este, de... Son convenientes así armarlas híbridas. Esas son una excepción. Esas son pueden armarlas híbridas. Pero eso varía el arma. Ok. Por ejemplo, a ver es blister. Aquí tengo daño y es frío. Cuando tiene una probabilidad elemental. Vayan a ver qué es lo que pueden hacer con ella. Nunca. Nunca. Esto es un consejo de... Que tienen que saber. Porque eso es lo que yo hice en otra arma. Y la cagué totalmente. Me salió una de probabilidad de trítico. Y me dio dos daños elementales. Lo que... Lo malo de esto es que va a priorizar el cambio elemental de esa arma. Si le sale radiación, están jodidos. O sea, si tiene dos elementos en el mod adrientado. Procuren que lleve daño viral o daño corrosivo. Porque así nada más ponen el mod de fuego y listo. Estamos hechos. Ya podemos armarlo a gusto, con corte o lo que sea. Prioricen que si tiene dos elementos. Sea nada más para viral o para corrosivo. En caso que tenga un solo elemento. Eso es bueno. Eso les da como un pequeño bonus. No importa si es eléctrico. El daño rebota. Si es de veneno o se arma viral. Si es de frío, viral. Este de... Este de si es fuego. Uf, ya no tienen que poner el mod de fuego. O si no lo estaban pensando poner y ya está. Pues bueno, ahí está regalado. Tienen daño de fuego. Pero bueno. Este, tienen que estar checando. Las kit guns son diferentes de las SOS. Aquí pueden... Aquí son más flexibles. Aquí es puro de daño trítico y de estado. A las armas con alta cadencia. Pero a las armas de poca cadencia. Se les puede armar híbridas. Y en los mods adrientados. Como ya saben. Puro daño. Es aceptable. Aquí en las kit guns. Este, así que... Eso ha sido todo por el video de las... Bueno, del tutorial avanzado de las kit guns. Ojalá les haya ayudado. Este, esos son mis grandes consejos. Y así estaré. Yo ya estoy listo para armarlas todas. Como pueden ver, ya tengo todos de cada tipo. Así que... Bueno. Sale. Chao. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.